La poesía, la novela, el cuento infantil o el teatro. La obra de Asensi se ha considerado siempre como romántica, tardía, pues apareció en una época dominada por el realismo y el naturismo. Hoy leemos El grano de arena, un cuento de Julia de Asensi al que ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El grano de arena, un cuento de Julia de Asensi. Terminaba el mes de diciembre. Camino de una de las principales ciudades del norte de España, en una noche fría y lluviosa, una mujer, llevando una criatura de pocos años en sus brazos, andaba triste y fatigada, sin encontrar una casa que le diera albergue y alimento que reanimase sus quebrantadas fuerzas. La niña lloraba de hambre y temblaba de frío, y su madre no tenía calor para darle vida ni pan con que sustentarla. Aquella infelicera viuda, una penosa enfermedad la consumía y su mayor pesar nacía del temor de no llegar a la población donde vivía un hermano suyo bien acomodado y que le ofrecía cama y mesa en su casa. Besaba con ternura a su niña, pero ésta no cesaba de gemir. No lejos de allí estaban sentados en un banco de piedra un viejo y un niño. El viejo cruñía y el niño lloraba. —¡Eres un golgazán! ¡Ángel no sirve más que de estorbo! —decía el anciano. —Ni trabajas hoy ni trabajarás en tu vida. —Yo no he nacido para esto. Además, soy muy pequeño para cargar con tanta leña —murmuraba el muchacho. —Para eso has venido al mundo, para servir de algo. A tu edad llevaba yo mucho más peso que tú sobre mis costillas. Pero si hace tarde, echemos a andar, que es necesario llegar a la granja antes de las diez. Ambos se levantaron. El chico cogió la leña que colocó sobre sus hombros y siguió al viejo, que era su amo. Aquel niño no tenía padres. Su madre había muerto poco después de su nacimiento y su padre, algunos meses más tarde. Le habían acogido por caridad los dueños de una granja, y allí le daban casa y comida a cambio de un trabajo superior a sus años y a sus fuerzas. Apenas habían dado unos treinta pasos cuando hallaron tendida en el suelo a una mujer inmóvil. El anciano se acercó a ella. Vio que estaba viva, pero sin conocimiento, y con la ayuda del chico la dejó al pie de un árbol descansando su cabeza sobre el duro tronco. La mujer llevaba una criatura en los brazos, de la que se apoderó Ángel. Empezó a mecerla como hacen las niñas con sus muñecas, y ella a sonreír mirándole. El niño buscó algo en su bolsillo. No encontró más que un pedazo de pan negro, y fue introduciendo varias migas en la boca de su nueva compañera. —No podemos llevar a estas desgraciadas a casa —dijo el viejo—. Dejémoslas aquí, y avisaremos al primero que llegue para que las socorra. —Van a morirse de frío —replicó Ángel—. Las dos están heladas y no tendríamos caridad si las abandonásemos en mitad del camino. —Ya ha hecho bastante apartándolas de él. Aquí nadie pasa, están seguras. —Si usted quiere —se atrevió a decir el niño—, me quedaré guardándolas hasta que venga alguien que las ampare. —Bien, bien —murmuró el viejo, que no era completamente malo—. Quédate, pero cuida de estar en casa dentro de media hora. —No fallaré. El anciano se alejó. La mujer continuó sin movimiento y la niña pidió más pan. —Hola —dijo Ángel—. Parece que tenemos hambre. La miga se ha acabado. Roe, si puedes, la corteza. Y se la dio. —A ver si sabes andar —prosiguió dejándola en el suelo—. Creo que sí, aunque te gusta más estar en brazos. Ya tendrás tres años, por lo menos. ¿Cómo te llamas? —¡Anita! —contestó ella. —¿Y tu madre? —Madre. ¿De dónde vienes? ¿Del pueblo? ¿A dónde vas? ¿A otro pueblo? ¿A cuál? ¿A otro? Quedó enterado. —A verte bien. Eres muy bonita. Me agrada tu pelo, rubio, tus ojitos azules, tu boca tan pequeña y tus dientecitos. No debes ser hija de una gran señora porque hay más de cuatro remiendos en tu vestido tan chico, como el de una muñeca, y tus zapatos están agujereados y no llevas sombrero. Me gustaría tener una hermanita como tú. —¿Me das un beso? —Volvió a tomarla en sus brazos y ella le besó. Entretanto, la mujer había recobrado el conocimiento y lo primero que hizo fue llamar a su hija, que Ángel le entregó. —¿Quién eres tú, niño? —le preguntó. —Yo, señora, no sé quién soy —contestó el muchacho. —Mis padres han muerto. Sirvo a todo el mundo. Nadie me quiere. El fuerte me pega y el débil se burla de mí. Llevó cargas de leña, sacó agua del pozo, cuidó el ganado, duermo mal y como peor. —Me llamó Ángel. —¿Cuánto desamparo hay en el mundo? —exclamó la mujer. —Ese es tu porvenir, hija mía, cuando yo te falte. Y al decir esto no pudo contener sus lágrimas. —¿Quieres hacerme un favor, niño? —El que usted mande, señora. —Guíame hasta la ciudad y si puedes llevar a mi niña en tus brazos. —Con mucho gusto. Olvidó la leña, que quedó allí abandonada, y ayudó a levantarse a la mujer, que después le siguió con vacilante paso. La ciudad no estaba lejos y casi llegaron a ella sin dificultad, pero antes de entrar la infeliz madre se detuvo sin aliento. —Niño, me siento que voy a morir —murmuró—, haz que me lleven al hospital. —Dentro de diez minutos a lo más estará usted allí. —No tengo ya fuerzas. —Iré a decir que traigan una camilla. —Ángel, si me muero, que la niña vaya a casa de su tío, que vive. —Bien, ya me lo dirá usted en cuanto venga. El chico dejó a Anita en el suelo y echó a correr. Cuando volvió con algunos hombres que debían conducir al hospital a la enferma, el estado de esta era tan grave que no pudo pronunciar una palabra. —Me llevaré a la niña a la granja —dijo Ángel—, pero en aquel momento un reloj lejano dio a las doce. Pensó que no era aquella hora propósito para ir, que le reñirían por su tardanza, y decidió dejar a la vuelta para el siguiente día. —¿Dónde durmieron Ángel y Anita el resto de la noche? —Entre los ladrillos y las maderas que había para la obra de una casa en construcción. Cuando el niño se despertó, la niña descansaba todavía. Al abrir los ojos media hora más tarde se halló junto a su protector, del que ni siquiera se acortaba. El hombre empezó a llamar al de su madre y después se echó a llorar sin que pudiesen consolarla las caricias de Ángel. —Voy a llevarte con tu mamá —le dijo, cogiéndola de la mano. Los dos tenían hambre, pero como estaban sin dinero no pudieron tomar alimento alguno. Ángel se dirigió al hospital y supo que la madre de Anita había muerto. Quiso dejar allí la niña para volverse solo a la granja, pero no se lo permitieron, y forzoso le fue quedarse de nuevo con ella, pues no podía dejarla desamparada por completo. Al pobre niño no se le ocurrió entonces otra cosa que ir llamando de puerta en puerta a los que le preguntaban lo que deseaba. Les decía con mayor candidez, —¿Vive aquí el tío de Anita? Bien fuese porque ninguno de los habitantes de aquellas casas tuviera una sobrina de ese nombre, o porque tomasen al muchacho por un raterillo, lo cierto es que ni una sola morada se abrió para los infelices huérfanos. A Ángel lo único que no se le ocurría era separarse de la niña. Le había tomado cariño y se creía en el deber de velar por ella. Mendigando reunió algunos cuartos y pedazos de pan duro que mojó en el agua cristalina de una fuente. Se comieron estos y guardaron aquellos para cuando tuviesen que hacer algún gasto. Durante varios días continuaron su vida errante, temiendo Ángel que su antiguo amo le buscase y le encerrara en la granja, a la que no deseaba volver, pero el niño se engañaba, pues en la granja apenas se había notado la falta del pobre ser abandonado. —¿Qué habrá sido de ese chico? —habían preguntado una mañana, y a la siguiente nadie había vuelto a acordarse de él. Otro mozo más fuerte cargaba con la leña. El amo le reñía menos y le pagaba algo. Harto Ángel de Mendigar se hizo arenero yendo a todas partes acompañado de Anita, la que cogía fuertemente en brazos. Una tarde la niña jugaba en el campo con la arena que Ángel vendía luego. Una ráfaga de viento se llevó parte de ella y Anita se enfadó con aquel enemigo invisible que la importunaba. —Voy a hacer un montón muy grande para que el aire no la mueva —dijo. Y casi, grano a grano, fue formando un pequeño montoncito. Un anciano, que cerca de los niños buscaba plantas raras, miró a los dos muchachos con sorpresa. Se aproximó muy despacio a ellos y murmuró. El grano de arena fue el origen de la montaña que se eleva al cielo. —No hay, hombre, grano de arena también, que nacido en la más baja esfera no pueda engrandecerse poco a poco por el talento, por el valor o por la virtud. —¡Señor! ¡Señor! —exclamó con vehemencia Ángel—, yo quiero ser sabio, bravo y bueno. Haga usted algo por mí. —¿Qué dices tú, niño? —preguntó el anciano. —Tu mirada es inteligente, tu frente es despejada y dulce tu sonrisa. Siéntate a mi lado y cuéntame quién eres. ¿Y cuáles han sido tus primeros pasos por la áspera senda de la vida? El muchacho obedeció y le refirió cuánto le había sucedido desde su más tierna infancia. El viejo le escuchó guardando silencio hasta que Ángel cesó de hablar. Has hecho un gran bien amparado a esta niña. Muchos hombres hubieran vacilado antes de tomar tal determinación y tú la has amparado. Que el débil ampare al débil debe ser un mérito inmenso a los ojos de Dios. Yo soy muy pobre tanto como tú, pero lo poco que gano quiero compartirlo contigo. ¿Ves esta planta que guardo en mi caja? Paga mucho por ella. Buscaremos juntos otra semejante y te daré la mitad de su valor. Además, si él hace estudiar, ve diariamente a mi morada que es aquella casita blanca que se descubre desde aquí y te enseñaré cuánto sé. Ángel no deseaba más que instruirse. Le prometió ir a todas las noches, pues el día lo necesitaba para trabajar con su querida niña. El muchacho hizo rápidos progresos al lado del anciano y gracias a su buen comportamiento fue recomendado por él a unos señores que le admitieron como criado para hacer los recados y le ascendieron después a secretario del amo de la casa. Con lo que ganaba pagó el hospedaje de Anita en la cabaña de unos buenos labradores y allí iba a visitarla con frecuencia y a continuar la educación de la niña. Pero Ángel cumplió los veinte años y tuvo que ser soldado. Entonces fue preciso que partiese de aquellos lugares donde había sido tan infeliz. Anita se despidió de él llorando y Ángel se alejó. No le seguiremos durante algunos años. Basta decir que logró hacerse querer y respetar de todos y conquistó como militar los más altos puestos y los laureles más envidiables. Estas noticias llegaron hasta Anita, a quien Ángel escribía siempre como un hermano. La joven las oía con orgullo y al propio tiempo con temor. —¡Cuando vuelva! —se decía con amargura— se avergonzará de mí y tal vez ya no me querrá. Ángel regresó por fin y Anita creyó notar en él cierta frialdad que no era otra cosa que una excesiva timidez. Aquella noche dio el joven un gran banquete al que asistieron su protegida y el anciano a quien los dos tanto debían. —¡Es un león en la pelea! —decía uno de los convidados. —¡Ha hecho grandes descubrimientos para la ciencia! —añadía un segundo. —¡Ha ganado honradamente una inmensa fortuna! —proseguía un tercero. —¡Es necesario que se haga un brillante casamiento! —¡Sólo una princesa sería digna de unirse a él! Anita oía esto sin atreverse a pronunciar palabra. Antes de terminar la comida, ángel, dirigiéndose a sus amigos, dijo. —¡Puesto que muchos de vosotros me habéis acompañado en mis días de desgracia, quiero participaros en mi felicidad. Voy a retirarme a estos lugares con la mujer que mi corazón ha elegido, si ella se digna aceptar mi mano. Anita, pálida y triste, no levantaba los ojos del suelo, temiendo a cada instante oír un nombre desconocido en los labios de su protector. Él le tomó una mano y le preguntó con dulce acento. —¿Te negarás a hacerme venturoso siendo mi esposa? —¡Dios mío! —exclamó ella—, gracias te doy porque me concedes tan inmensa felicidad. —¡Hijos míos! —dijo el anciano maestro—, dignos sois el uno del otro. Mientras el bravo militar se cubría de gloria en los campos de batalla, la modesta aldeana socorría a los pobres y consolaba al desgraciado. El grano de arena es, ya montaña y ha subido tanto, que su cúspide toca al cielo y puede ser el reino de Dios representado por uno de sus ángeles. Dichosos aquellos que nacidos en la miseria, todo se lo deben a ellos mismos, elevándose por el valor, por el talento y por la virtud. Fin